Muy buenas a todos. Os recomiendo un espectáculo que está prohibido en China por el Partido Comunista Chino. Pero en España tenemos el lujo de poder gozar de Shen Yun, China antes del comunismo. La civilización de los 5.000 años antes de la llegada del comunismo. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Shen Yun. Una nueva producción cada año. Yo voy a verlo a Sevilla. Ojo, se llenó el año pasado cartuja. Pero cada año tiene un espectáculo totalmente nuevo. Nueva danza, música, historia, etc. Compra ya las entradas que dejaré en el enlace en los comentarios. Ha sido una experiencia tan especial que pienso que todo el mundo tendría que ir a verlo. Porque es de sensibilidad en el escenario. Es como si te llegaran vibraciones. No sabía decirles. Es la danza, la ropa, las sedas. Es maravilloso. Es la sincronía, es la magia, la combinación de los instrumentos, de todo lo clásico, con lo moderno total. Es una combinación perfecta de arte. Me ha parecido que es cultural, que es artística, es mágica, es colorida, es alegre, como te decías, a la vez profunda, espiritual. Es realmente algo muy, muy completo y muy interesante. Una experiencia muy interesante. Te da una paz, una tranquilidad, una delicadeza, una alegría. Me he quedado muy, muy sorprendida. La cultura china combina la espiritualidad con lo terrenal. Y eso llevado a la danza, con la música, con los efectos especiales y el tenor sobre todo, creo que es una puesta en escena nunca antes vista. Creo que es imprescindible que las personas vengan a ver este espectáculo en el momento en el que nos encontramos. Es una de las grandes culturas de la humanidad. Este tesoro de la humanidad, esta danza clásica de la cultura antigua china. De comprender que hay unos valores humanos que son comunes a todas las civilizaciones. Toda la escenificación, todo el espectáculo, rezuma bondad, belleza y bien. Me faltan calificativos para decir lo que realmente siento, porque ha sido extraordinario. Bueno, el espectáculo me ha parecido maravilloso, espectacular. Las luces, el sonido, la música, realmente es un espectáculo sublime. Yo recomiendo, fehacientemente, que en este momento en el que estamos tan perdidos, pues este espectáculo nos sirve para conectarnos con el alma humana. Un espectáculo impresionante, es una alegría inmensa. Y son artistas que transmiten un mensaje muy claro a la humanidad. Que somos divinos, que somos divinos. Y eso es que es un mensaje, es revelador. Como dije, yo voy a verlo a Cartuja, Sevilla. Así que nos vemos allí.